Es el segundo día del torneo relámpago en las instalaciones del Club Necaxa y Guerreros Jaltenco ya tiene bien puesta la mira en su objetivo Estamos desde Aguascalientes en el Club Necaxa presenciando el segundo día de este torneo Me encuentro con Luis Santillán Guerrero quien es director técnico de Guerreros Jaltenco Luis como estas? Muy bien, muy bien aquí con los chavos Echando el oro así que para la final yo creo que venimos a eso A demostrar de que estamos hechos y creo que los chavos estamos mostrando El porqué han sido continuos en la Liga del Cantillo en la que estamos jugando Y aquí están demostrando su nivel y estamos en la final Este, estoy entrenador de la categoría 2004 En la cual en el año pasado, en el torneo pasado quedamos en tercer lugar Y ahorita estamos jugando la liguilla El próximo domingo, un zapato cuarto de final Oye Luis, este es el segundo día que tenemos en este torneo Platícanos como ha sido el desempeño de Guerreros Jaltenco En las categorías en las que tu estas a cargo Yo creo que desde que iniciamos este proyecto Los niños están echándole ganas, están motivados Ahora que se ve la oportunidad de jugar en Aguascalientes Los niños tienen una motivación Y se ve reflejado dentro de la cancha En el cual yo me siento orgulloso de ellos Porque están demostrando no al 100% sino al 110% en cada partido Oye Luis, platícanos cuál es el fuerte de este equipo en general y para este torneo Yo creo que lo fuerte de este equipo es el conjunto que tienen El compromiso y el compañerismo Ellos todos juntos son un equipo unidos Que siempre están en las buenas y en las malas Y ahorita están poniéndose en todo su mayor esfuerzo para regalar el campeonato Luis, queremos saber cómo ha sido el desempeño de esta categoría No solo aquí en este campeonato Sino a lo largo de todo su trabajo que han llevado con este equipo ¿Cómo se ha venido desarrollando y creciendo esta categoría? En la categoría 2006 que también está en mi cargo Fue campeona el torneo pasado Y ahorita está Juan, va a jugar la final en el estadio MES 86 Que va por el campeonato Y en el torneo fueron invictos No hubo un equipo que nos ganara Y yo creo que eso es lo que me pone orgulloso de ellos Y me pone contento para echarle más ganas Tanto como en lo personal como en los entrenamientos ¿Es un hecho que veremos a la categoría 2004 en finales? Así es, la 2004 ahorita se va a jugar a la 1 de la tarde La final estamos esperando rival Ellos juegan la final Y la categoría 2006 está por jugar su tercer partido Y esperando resultados favorables para que ellos también jueguen la final Luis, como director técnico ¿Qué te llevas de este campeonato, de este torneo? ¿Qué te llevas de la experiencia en la casa club de CAXA? ¿Pero qué se llevan tus categorías a cargo? Bueno, yo me llevo ese orgullo, esa satisfacción de los niños El poder dirigirlo Yo creo que es algo muy bonito estar en un plantel El de los niños demuestran el gran cariño que tienen hacia el fútbol Como a mi persona Yo creo que es lo bonito de esto del fútbol El venir y ver, sonreír a los niños Y más por un campeonato Me encuentro con José David Domínguez Alias El Canelo Una de las estrellas de Guerreos Jalpente ¿Cómo estás Luis? Bien Oye, platícanos ¿Cómo te sientes de estar en este torneo? ¿Cuántos goles has metido? Nueve Entonces, goleador y aparte vas a ser campeón Sí Oye, ¿y qué te dicen tus papás de que metes tantos goles? No, 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 no ¿Se ponen felices por ti? Sí Oye, ¿te gustaría ser futbolista profesional? Sí ¿Y en qué equipo te gustaría estar? ¿Y por qué en el América? Porque me gusta ¿Ah, sí porque te gusta? Sí Pues bueno, me encuentro aquí con uno de los futuros y posibles campeones de este torneo Entonces La visita a Aguascalientes ha sido una experiencia inolvidable y no solo para los niños Bien, muy bien, mi padre está muy organizado Se hubo mucho apoyo por parte de los profesores hacia nosotros y se volvió hacia los niños Pues que le sigue a echar para la gente Estar con mi hijo es una situación muy grande De sus logros Que va progresando día a día en su rendimiento En su capacidad de fútbol Y por fin llegó el momento que todos esperaban Y es que Guerreros Jaltenco logró colocarse en los primeros tres lugares en dos de las tres categorías que participaron La categoría 98-97 quedó en tercera posición La categoría 2006 quedó en cuarta Y la categoría 2004 dio la cara por la escuela quedando en primer lugar Por si esto fuera poco El Canelo resultó campeón de goleo Con nueve goles en tres partidos En la ceremonia de premiación Jugadores y padres entraron en júbilo Cuando el director de Guerreros Jaltenco recibió su reconocimiento ¡Gracias! 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 Aguascalientes ha sido testigo de la calidad de estos jugadores De la bravía de estos guerreros caltenco Gracias por ver el video